Continuamos celebrando 15 años al rojo vivo. Hola, mi nombre es Vanessa Rosas, yo soy de padres mexicanos y yo ya cumplí mis 15 años. Esta vez, desde California haremos el sueño realidad de ocho jovencitas que viven con padres temporales y que atravesaron duros momentos. Yo digo que aprendas de tus experiencias y que no dejes que tu pasado te edifina, porque tú no eres las equivocaciones que tus padres hicieron. Al rojo vivo, junto al Departamento de Servicios Sociales de Los Ángeles, celebra sus 15 años a lo grande. Nunca es tarde para revivir esa experiencia y esa oportunidad. Los 15 de mis sueños, la próxima semana a las 4, 3 Centro. Oye, me encanta tu atuendo. Yo quiero que tú me bailes con este atuendo, un jarabe tapatío. Un jarabe tapatío. Dale.